Y en otro tema, conocidos personajes del cine, televisión y hasta deportivo se toman las calles 6 de marzo en Guayaquil. Sus fabricantes ya realizan las ventas de sus creaciones y para contarnos más detalles, Alfonso Reyes se trasladó al lugar. Alfonso, coméntanos los personajes. Alfonso Reyes. Y también una forma de vida de algunas personas que se dedican casi la mitad del año a crear este tipo de mondigotes para luego así tener ganancias y poder mantenerse y mantener a sus familias. Amigo, venga por acá. Usted que es, confecciona estos años viejos. Díganos, ¿cuál es su nombre y apellido? Fred Larcón Banchón, mi estimado. Oiga, ¿qué tiempo usted más o menos se ha dedicado a hacer estos años viejos? ¿Desde qué mes del año usted comienza a confeccionar todos estos mondigotes? Yo desde el mes de junio, julio, comienzo a elaborar con los muñecos. Diario, si quiere, hago unos 5 o 10 muñecos. Nosotros los vendemos por molde. Ya. Y ahí le digo usted, diario, le digamos sume al mes. Por la semana hacemos ya unos 30, 40 muñecos. Lo importante de esto también es que vemos que hay, por ejemplo, señoras a tercera edad, mujeres embarazadas, niños jóvenes que están aquí vendiendo, están ganándose un dinero para poder así llevar a sus casas el pan. Miren, es la verdad. Todo el mundo mete mano y la verdad esto es, no se puede, esto es para mí un negocio, porque esto es para si se gana. Yo la verdad yo no me quedo. Entonces, como vemos, muchas gracias, mi estimado amigo. Como vemos, esto que a muchos nos llama la atención, que a muchos nos divierte ver todas estas formas, ver todos estos personajes. Para otros, en cambio, es un estilo de vida, es una fuente de ingreso. Es su negocio, su microempresa. Entonces, por ello, es importante también venir acá a esta zona, visitarlo y también hacer el gasto, ¿no? Contribuir de esta manera con estos artesanos, con estos artistas que hacen estas obras de arte. Esto es acá, continúen con más. Buenas tardes. Realmente son una obra de arte. Muchísimas gracias, Alfonso. Es de lo más entretenido pasear por esas calles a fin de año. Diana, realmente no sabes por cuál de los muñecos estos decidí. Oiga, yo ya decidí un monigote. Aunque también dicen que es de buena suerte quemarse uno mismo. Veamos qué sucede a pocos días del fin de año.